Hola, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Yo soy Gaby. Y yo soy Yeyo. Ambos somos creadores del blog www.caminitomor.com y hoy queremos compartir con vos dos tips para que luches contra la envidia o los celos. Así es, o como quieres llamar a ese sentimiento de mierda que te viene cuando te estás comparando con otras personas. Así que vamos con el tip número uno. Recuerda el factor llamado filtro. Seth Godin llama al internet el amplificador de la envidia. Así es, ¿qué quiere decir esto? En internet utilizamos filtros todos los días. Desde esa aplicación de Instagram o para sacarte selfies con test de porcelana, en internet también existen filtros que usan las personas para saber qué publicar y qué no. Por ejemplo, nosotros. Que compartimos todo lo hermoso, lo bonito, las experiencias de nuestros viajes, pero no compartimos las veces que nos hemos enviado a la mierda. Así es, porque la verdad que sería bastante raro estar poniendo una foto de nosotros peleando en el bus o un video de cuando nos hemos mandado a la mierda porque yo me olvidé la capucha de la chamarra en el bus o porque ella yo perdió el celular. La verdad que eso sería bastante raro o incómodo. Lo que queremos decir con esto es que muchas veces lo que estás viendo en internet no es la imagen completa. Ya ha pasado por cierto filtro. Así que vamos con el tip número dos. Convierte esa envidia en acción. Convierte esa envidia en algo que te llene de energía y te active a ser mejor. Que en lugar de ser algo destructivo, te lleve a la acción. Así es. Por ejemplo, si estás envidiando los resultados de una persona, usa ese sentimiento y conviértelo en gasolina, en algo que te impulse y te empodere. Porque si esa persona ya lo ha logrado, significa que se puede lograr y vos también puedes hacer lo mismo. Y muchas veces la envidia es algo latente en ti mismo que tiene que ser expresado. Así que convierte ese sentimiento en algo hermoso que te ayude a crecer cada día, que te motive y que no te destruya. Esperamos que estos dos tips te gusten muchísimo. Y además cuéntanos vos, ¿cómo lidias con ese sentimiento de la envidia? Y además, si te ha gustado este contenido, por favor déjanos un me gusta, un comentario, respóndenos. Eso nos encanta y nos motiva además a continuar haciendo mejores y más contenidos. Y por qué no, también compártelo con todos tus amigos y familiares por todas las redes sociales. Además, recuerda que puedes seguirnos en www.caminitomor.com y descargarte todos nuestros recursos para comenzar hoy a construir la vida que sueñas diseñando un negocio online que ames que te permita vivir viajando. Así que nos vemos en el próximo. Chau, chau.